Hoy salgo pa' la calle sin rumbo Como un vagabundo sin rumbo Hoy sí que no hay nada que me pare Hoy una gatita me llamaré La luz está llena y la disco llena, eso es te Y andan coqueteando Hoy sí de seguro que voy a encontrar lo que ando buscando El gole de tumba suena como es Hoy una gatita me llevaré Hoy salgo pa' la calle más fino y al alcance Fino y al alcance